En la nota arquero, bueno, primera es que nos conectamos, te he escuchado tu música, te he votado, lo digo aquí públicamente para los premios del Quinto Elemento como mejor álbum, tu primer álbum solista, pero bueno, bienvenido arquero a Buenos Aires, ¿todo bien? Todo bien, muchas gracias por recibirme. Qué buena onda, bueno, de un fin de semana, de un ciudad emergente, un ciudad emergente multitudinario, cantidad de artistas de los géneros musicales diversos, súper lleno, ¿cómo te fue? Me fue bastante bien, también es un poco, no sé, como llegar y plantar la semilla, a mí no me conoce tanta gente acá, pero bueno, también eso está, bueno, enfrentarse a un público que no te conoce es como un desafío y me pareció lindo, y la gente que había, buena cara tenía, no sé si fue por compromiso o porque les gustó, pero bien de bien. Bueno, y con un álbum solista, después de estar siempre activando con los buenos modales, ¿no? Tu banda estandarte que han hecho mucha fuerza en el rap latino, con el funk y todas las variables del trap y todo, pero bueno, saliste con un disco solista que fue un éxito, ¿te lo esperabas? Pelé para ello, o sea, se usa mucho el, no, no me lo esperaba, estoy súper sorprendido y súper agradecido, agradecido estoy sin duda, pero sí, laburé para, lo busqué, lo busqué bastante, no en las letras y no en eso, no haciendo algo para pegarla, pero sí confiando piel en lo que estaba haciendo y cuidando mucho el paquetito que vos ofrecés, porque hoy en día veo que la música a veces es un paquete re lindo y dentro no hay nada, y hay mucha música que está muy buena, pero el paquetito es feo. Entonces, una vez que tenía el producto hecho, intenté como desde el arte, desde el sonido, desde algunas elecciones de ritmos, como hacerlo un paquete lindo y digan, pa, qué lindo esto, a ver, abrirlo y que se encuentre en algo que para mí está súper bueno, que es lo importante de verdad. Qué bueno que nombré la parte comercial, que últimamente la vengo conversando mucho con la parte de los artistas, que siempre hay debates del mainstream, no mainstream, temas de revuelo cuando salen las tiramis, las premiaciones de cada país, los charts de Spotify, los jóvenes, siempre hay un debate, pero para mí está bueno tener un balance, es mi opinión personal entre ambas cosas. ¿Cómo ves ahora que encima sacaste un tema con un artista argentino, muy salido también en Uruguay, como Julián Cartún? ¿Cómo ves esa fusión? ¿Surgió natural? ¿Hay amistad? Surgió totalmente natural. Nosotros nos conocimos en un festival allá que se hizo en Montevideo y no somos amigos amigos, pero tenemos un buen trato, una buena onda, hemos salido varias veces acá en Buenos Aires y surgió del lado de que a mí me gusta Pilar lo que hace él, a él le copó, me vio una vez en vivo en ese festival, le copó lo que hice y desde ese lado surgió, no hay un trabajo de cómo a veces se hace, de vamos a juntar esta personita y esta personita y lograr un producto. Se hizo así, de una forma bastante natural y linda. Buena onda. Y si te digo Superbill, te hablo de músicos con los cuales tenés afinidad, que también hay fusión, Luciano, con su electrónica, tenemos bajo fondo Tango Club en Uruguay, tenemos una conexión de Argentina-Uruguay que va del hip hop, del rock, del tango. ¿Qué podés decir? Porque es increíble cómo se fusionan estos dos países. Bueno, en primer lugar te voy a corregir, yo Superbill no lo conozco personalmente, yo con el de bajo fondo con el que he trabajado. Con Campodónico. Con Juan. Me parece que está buenísimo. Bueno, va para los dos, para todos en realidad los artistas que están en ambos movimientos. Sí, no, no, y ambos están en ambos movimientos y ambos son muy grosos en los movimientos que ellos abarcan, que son muchos por suerte. Y me parece que es que la música es fusión, o sea, no, no, nada nace dentro de una cueva. O sea, realmente es conectar con otro, agarrar pique de otra gente, preguntarse y formar híbridos lindos. Es como hacer hijos. Es como, es una cosa así. Y entonces lo veo súper lindo y súper natural, es como tiene que ser. Hay un video tuyo ahí rapeando en la trastienda, que creo que es la trastienda, ¿puede ser? Arriba, con ellos. ¿Con quién? ¿Con Juan? Sí. Sí, fue un show, fue cuando estrenamos en vivo por primera vez El Cielo Caer, que es una canción que ya está en Spotify, que hice con Juan Campodónico y se hizo... Él hizo un live set así, estuvo buenísimo y me invitó ahí para estrenar esa canción en vivo. Qué bueno no ser artista de la voz, de cantar, rapear, que podés subirte a un montón de temas, porque quizás a un guitarrista le cuesta más o tiene que ir viendo, pero vos rapeando te sentís como en diversos géneros, ¿no? Porque también has hecho trap, o sea, rap, acá vamos con un tipo que es de la electrónica con el tango de fusión, ¿no? Funk. Es que yo considero que mi género, mi género de... ¡Ah! Vamos de vuelta. Mi género es rapear. Yo me subo arriba de cualquier instrumentación, de cualquier instrumental, de cualquier género, porque mi género en sí lo que yo tengo que hacer es rapear. Y eso te da una libertad tremenda. Yo no soy tanto del palo de esto es trap, esto es no sé qué, esto es... Yo rapeo arriba de muchos ritmos, cuanto más ritmo pueda mejor, porque eso es lo que a mí me motiva a hacer lo que hago y a seguir mejorando, y creo que por ahí es capaz una de las cosas buenas que puedo tener con respecto a otros artistas que sí les gusta encasillarse, que es la versatilidad en al revés, tipo, quiero hacer esto con esto, todo... Mi límite es que me guste, que me guste lo que estoy haciendo, y eso no entiende de géneros en realidad. Full. Y si hablamos de España y si hablamos de Uruguay, dos cosas seguramente muy trascendentales en tu vida... Sí. ¿Qué podés decir de ambos países? ¿Qué dice arquero para el Uruguay y qué es arquero España? Pa... Cortito, obvio, ¿no? No sé si me estás preguntando como persona, no sé si me estás preguntando como género... ¿Como persona? Como persona, me crié en España casi la mayoría del tiempo, pero añorando un poco... Uruguay, mi padre es uruguayo, yo venía todos los años a Uruguay, y siempre digo venía porque siento que estoy ahí, pero estamos acá en Argentina ahora. Iba para allá todos los años y me parecía como algo súper, tenía toda la familia, era como medio idealizado. Claro. Me siento muy uruguayo y cuando vuelvo me doy cuenta que tengo muchísimo de Sevilla también. que hablar de España es raro porque España son muchas Españas, pero me doy cuenta que tengo mucho de Andalucía y... 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 Escuché toda la música allá toda mi vida, me junto con la gente y soy muy de allá también. Soy de los dos lados. Qué buena onda. Además, me copa tu acento que está el ta, ¿no?, de Uruguay, pero también hay un estilo de voz que se nota que es de España, de, como decías, de los lugares donde te has criado. ¿Y qué pasa con el rap uruguayo que está explotando? Nosotros vemos una vez por año en los premios de quinto, pero también vemos durante el año un montón de cosas. Este año fuimos a ver a FC con... Esto, aquí en Buenos Aires, que la rompieron. ¿Qué está pasando con 2-3-5 que también los vimos? ¿Qué está pasando con el juguero uruguayo que está tremendo? Lo que... Yo tengo una hipótesis que la digo siempre. Para mí lo bueno que tiene Uruguay es que no te aplauden las cosas fáciles. Cuando no te aplauden las cosas fáciles, tienes que esforzarte más. Entonces, eso genera una calidad de músicos muy alta en todos los aspectos. Entonces, eso creo que es lo que está pasando. Y después, los medios, que está habiendo una presencia muy fuerte de los medios últimamente, como el año del Hip Hop, 2018 fue el año del Hip Hop, ahora festivales, un montón de cosas. Pero creo que en realidad es una cosa de que caía de maduro lo que estaba pasando. O sea, se enteraron tarde. Se enteraron tarde. Por fin. Por fin se enteraron. Y estamos súper contentos. Vos nombrabas a FC, nombrabas a 2-3-5. También a los buenos modales nos barren contra bien. Y ahora, por suerte, a mí también. Entonces, es como... Hay gente prestando... Tenemos el foco puesto así y hay que hacer las cosas bien ahora. Porque mañana hay gente fiel, pero hay gente que se está enterando por algunos lados. El Hip Hop es ahora. El Hip Hop es ahora. Entonces, ahora tenemos que hacer las cosas bien. Porque mañana va a ser otra cosa. Y ahora tenemos un montón de votantes indecisos que tenemos que atrapar haciendo las cosas de verdad bien. Época de lecciones musicales. Sí. Bueno. Últimas dos preguntas. La primera va a ser, ¿cómo seguís? ¿No? Sacaste un single que está sonando por todos lados. Lo invitamos a todo el mundo a que lo siga en las redes sociales y en las tiendas digitales, en Spotify. ¿Cómo sigue Arquero? ¿Cómo sigue tu año musical y el 2020? Porque ya estamos mes 10, ¿viste? Sí. Estoy sacando singles desde que saqué el disco. Saqué como 4 o 5 este año. Me planteo sacar 4 más, por lo menos, para darme un tiempo y ahí parar y crear un disco. Porque para mí un disco tiene un peso conceptual muy grande. Entonces, me tengo que frenar un poco, tocar menos, nada. Y concentrarme y decir qué es lo que quiero decir ahora, qué tengo para decir. Y nada. Eso. Shows. Me encanta tocar. También es de lo que saca un mango. Pero, pero nada. Pero tengo que parar también para crear algo que esté a la altura de lo que fue o por lo menos del recibimiento que tuvo el disco anterior. Así que eso. Bien ahí. Y la pregunta un poco más relajada. El programa se llama Mochila. Todos les preguntamos siempre lo mismo. Así que Arquero no va a ser la excepción. ¿Qué tiene Arquero en su mochila? Pa, la puta que te parió. Muchos miedos. Muchos miedos y ansiedades. Es probarme cosas a mí mismo. Creo que probarme cosas a mí mismo. Y... Esa pregunta se siente como que lo que se lleva en la mochila, o por lo menos mi concepto, se asemeja a una carga, entonces se asemeja a cosas malas en realidad. Pero no sé si la mayoría de las personas te responden cosas malas cuando hablas de qué llevan en la mochila. Pero también llevo fe. Pila de fe. Entre medio de todas esas cosas. No sé si la tengo en la mochila o la tengo en un bolsillito. Pero... Pero tengo fe en que toda... En sacarme esa mochila de las otras cosas. Gracias Arquero. Muchas gracias a vos. Gracias. Gracias.